streamer del año oh de verdad les conté que ya tengo mi ropa para los lumini ahí va ya tengo mi tanga gente para los lumini, nos vamos a ver en los lumini ¿alguno de ustedes ya compró su entrada? si hay pocas creo, solamente va a haber algunas cuantas entradas y según va a haber más gente que el año pasado si me vale ver que en realidad este, como si hay gente si hay mucha gente o no lo que lleva, me pedíce no puedo, no te invitaron no puedo igual ya, porque todas las invitaciones serán hasta el 22 como que ya tienen los nombres de todos ya, creo que no se puede no es gratis esta huevada dice no creo, porque la gente gasta, aunque no lo creas el teatro no te lo prestan así usa, si te lo alquilan la comida que dan también el año pasado no dieron comida creo que te daban tu tu cacuela nomás tu gaseosa, tu cerveza, creo a lo mucho no te lo alquilas porque la gente